Necesitarás dos trozos de listón para estética canina de 9 centímetros de diferente color, micropinzas para manualidades, el link para conseguirlas lo encuentras abajo en la descripción de este video, y silicón líquido, la presentación de 100 mililitros es suficiente porque rinde muchísimo. Coloca una delgada capa de silicón al listón derecho en su parte inferior. Ojo, las plastas gruesas tardan más en secar. Pégalo por detrás, girando 90 grados el listón derecho para formar la punta del corazón. Una vez en su sitio, coloca dos pinzas para que se mantenga en su lugar hasta secar. Coloca silicón líquido en la punta superior del listón derecho y pégalo ahora por la parte de enfrente del listón izquierdo, justo donde inicia el listón morado que recién acabas de pegar por detrás. Es difícil lograr empalmes exactos con la pistola de silicón, en cambio el silicón líquido te da tiempo de hacer ajustes y no te quemas ni gastas electricidad. Ahora el listón izquierdo. Coloca el silicón líquido en la punta superior y cruza por encima del listón derecho. Pégalo justo arriba de su otro extremo. Sujeta con dos pinzas y deja secar de 15 a 30 minutos. Ahora voy a hacer un corazón de color rojo. En esta ocasión los trozos de listón son de 10 centímetros. Recuerda que puedes adquirir con nosotros carrete de listón especializado para estética canina, el cual puedes recortar y no se deshilacha al instante como los listones de tela. Si te gusta nuestro canal, comparte, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. También déjanos tus opiniones y sugerencias en los comentarios. Los moñitos son desechables, puedes darlos de cortesía con cada servicio de estética canina y además venderlos para tener ingresos adicionales. Para colocarle al moño su liga, desliza una o dos en la pinza hemoestática cerrada. Pasa la punta de la pinza por el frente, del centro del moño hacia atrás. Con cuidado estira la liga sobre el listón, dándole una vuelta para que quede cruzada. Atora en la punta de la pinza. Dale la vuelta al moño, tendrás dos ligas en la pinza. Pásala de abajo sobre la de arriba. Jala un poco la liga que te queda y pellizcala para que no se mueva. Saca la pinza y vuelve a ponerla para poder apretarla sin que estorbe el moño. Arregla la liga si lo requiere. El moño de corazón se verá con volumen y el elástico escondido de la vista. Prepárate para recibir muchas recomendaciones. Todos preguntarán a tus clientes sobre estos originales moños en forma de corazón para mascotas.